Ya, 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 suficiente. ¿Es la nueva versión del Tengo Usted o qué? Sí, es la nueva versión del Tengo Usted. Oigan, ¿de veras qué hagas ajo poder sentirlas? Tenerlas, tenerlos, pues. Tenerloas. Porque estuvimos, este, pues ya varias temporadas por Zoom, ¿no? Es un agasajo poder sentir su cariño. Sobre todo, ¿sabes qué? Su amor. ¡Eso! La buena vida del amor, ¿por qué? ¡Puro amor, puro amor! La fuerza del amor es lo que mueve al mundo. Es el combustible de la humanidad. ¡Eso! El amor, ustedes no van a dejar mentir, chicos, amigas. El amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa. No estoy harto, no estoy harto. Iba bien, Omar. Iba bien, ¿verdad? Se me olvida que este programa lo ve mi esposa. Es broma, es broma. Pero la realidad es que el amor tiene ese poder transformador. Como bien lo dijo el poeta y filósofo mexicano Francisco Pancho Barraza, que dice, esa letra hermosa que dice, El amor nos vuelve mensos y entre más amor, más celos y entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme. Mi enemigo era el amor. El amor. Disculpe que lo saque de su trance. ¿Quiere que le acompañe toda la pieza o regresamos al tema? ¿Qué tema? El tema que estamos hablando del amor. No es tema. Ah, no. ¿Cuál tema? Ah, el tema del amor, perdón. Me desvié, me desvié, me dejo llegar. El tema es cal. El tema es cal. No, mamita, perdón. Perdón, lo que quería decirles es que el amor nos vuelve mensos, como dice Pancho Barraza. O más que mensos, nos vuelve idiotas. Nos pone en modo zombie, ¿no? Sí, sí, sí. Y más, más los que son bien cursis. Como yo, yo me cuento entre los más cursis. Yo sí soy muy, muy cursi. Por algo tengo, acabo de cumplir 20 años de casado. ¡Bien! ¡Felicidades! ¿Cómo le haces para durar 20 años casado con tu esposa? Siendo cursi. Claro, claro. Yo a mi esposa le digo el tamalito. ¿Dónde está el tamalito? Vamos a ponerle carnita al tamalito. ¿No? ¿Dónde está la nenita? ¿Dónde está el jamoncito? Omar, Omar. ¿Dónde está mi mojarrita? ¡Epa! A respeto, Rudy, me respeto. No, no, me refiero a que así le dices a tu chaparrita. Otra vez, hombre. ¿Otra vez? Bueno, es que estoy enamorado, perdón. ¡Oh! Sí. Está enamorado. ¡Wow! Pero estás enamorado de Pepe Zavala. ¡Ah! Todos sabemos. Ya se supo. Todos sabemos. A ver, Rudy, ¿tú sabías que en los camerinos de aquí, de Tonight, tenemos cámaras? ¡Ay, güey! No, güey! No. Chécate. Chéquense ustedes para que vean. ¡Ay, güey! Les digo que cometemos estupideces por amor. Y yo no los estoy juzgando, Pepe y Rudy, yo los respeto, porque amor es amor. Love is love. ¿Verdad? Love is love. Yes, it is. Lo que sí, lo que sí no se vale es que le mientan a sus esposas. ¡Ah! Eso es lo que yo digo, ¿no? Les decía que el amor nos vuelve mensos, nos idiotiza por completo. Perico, por ejemplo, tú, ¿cuál es la locura más grande que has hecho por amor? No, pues, casarme. Pero, ¿saben quién tiene la culpa de que estas locuras te hayan salido de control? ¿Quién? ¿Quién? Pepe. Las malditas redes sociales. ¡Ah, cómo no! Seguro ustedes, ustedes han visto cómo piden matrimonio ahora, las propuestas de amor que hacen, cómo le meten producción, que llegan con su mariachi. ¿Cómo le llaman? ¿El flash mob? Está la chava sentada y de repente un mariachi empieza a tocar y luego... Salen mil personas de todos lados. Bailarines. El hombre araña. Parece, no sabes, le están pidiendo la mano o es un show del circo del Soleil. ¿Qué pasa con eso? Que uno como espectador lo ves en las redes y las mujeres que dicen, ay, si a mí no me piden con esa producción, no me caso. Ponen la vara muy alta, muchachos, y eso no se vale. O sea, no todos somos Cristian Nodal para poder pagar un anillo de tres millones de dólares. Oye, güey. ¿No? Pero bueno, chicas, no se dejen influenciar por las redes sociales, por vida de Dios. A lo mejor puede ser una propuesta de matrimonio pequeña, sencilla, y pueden tener un matrimonio largo y duradero, bonito. Claro. Oye, Omar, 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 por cierto, ¿tú cómo le pediste matrimonio a tu esposa? Ah, yo le pedí matrimonio a mi esposa cuando está embarazada. Y lo único, esto es real, lo único que se me ocurrió es darle el anillo en un zapatito de bebé. Lo malo es que se lo di delante de sus papás y no sabían que estaba embarazada. Por favor, chicas, si no quieren casarse con sus novios y les piden matrimonio frente a mucha gente, por favor, por lo que más quieran, díganle que sí ahí. Para la cámara. No, para la cámara, para la gente, para no ridiculizar al tipo. Y ya en el coche ya le dice, ¿sabes qué? Mejor no. Pero no hagan lo que hicieron estas mujeres. Mira, por favor, vean esto. Háganos de llorar. Y se fue, se salió del concierto. Pobrecito, tipo. Pero ¿saben qué? Este cuate se veía muy desesperado ya por casarse. O sea, yo que fuera él, pues mejor le pedía la mano a los que estaban ahí, a todas las que estaban ahí, así de, chicas, levante la mano, ¿quién le gustaría casarse conmigo? Seguro saldría una que le diría que sí. Como a mí, la que me dijo que sí, pero para venir al programa esta noche. ¿Están listas, chicas? ¿Están listos? Va a estar con nosotros, nada menos y nada más que Lucía Méndez.